Las mentiras duelen. ¿Quieres que te diga dónde estabas? El pasado hiere. Las pasiones matan. Hay secretos que nunca deberían contarse. Cállate. No, no pienso callarme. Hay puertas que nunca deberían abrirse. ¡Y que me das asco! Hay motivos que nunca deberían saberse. No confíes en nadie. Tu familia son las personas que viven en esta casa. No intentes escapar. La trampa está dispuesta. Estamos informando.